Hola a todos amigos, aquí estamos con un vídeo más para seguir corrigiendo cosas con esta nueva versión de Rika 020 que trae muchísimas cosas ocultas que poquito a poco vamos descifrando. Vamos a ver, os comenté en el vídeo anterior del tema de los lofts, que ahora teníamos la opción de añadir un punto para que el barrido o loft termine en una punta en lugar de terminar en una sección plana. Yo utilicé una línea, aquí no tengo mis fantásticos scripts en este ordenador, así que bueno, pues me tendré que apañar con los trucos de siempre. Déjame quitar esto de aquí, que siempre me engancha donde no debe y quiero que me enganche al plano X. Ahora sí, y vamos a subir aquí, pues no sé, vamos a probar 20, por ahí me vale. Vale, voy a hacer el mismo ejemplo, porque hay una cosa que bueno, yo no sabía, algún que otro usuario me lo comentó por ahí. Uno de ellos fue aquí en inglés, que le respondí con el traductor como buenamente pude, porque yo inglés, como ya os dije, no es una lengua que yo maneje. Bueno, aquí dice, bueno, como nick o como nombre o no sé, se llama Rocco Vicedomín. Hay otra persona, previamente a este usuario Rocco, que me llegó su mensaje comentándome eso, pero no sé por qué motivo, cuando yo iba a responderle, el mensaje desapareció. Estoy controlando un poco el canal de YouTube porque estoy viendo que no sé si son comentarios que ponéis y luego, pues por el motivo que sea, decidís quitarlos inmediatamente porque pensáis que es una estupidez o yo qué sé. No sé, bueno, la mente de la gente es muy variable, no sé por qué hay gente que pone un comentario y a los pocos segundos lo retira, pero que sepáis que yo llego a leerlo porque me llega un correo diciéndome que tal, lo que pasa que luego no puedo responderlo si lo quitáis, claro está. Y lo que sí no sé es quién lo puso porque no te pone el nombre del usuario ni nada, eso solo te pone, ha llegado este comentario y cuando pincho en el enlace para poder verlo y comentar, bueno, pues ya no está. Yo no sé si es que lo quitáis vosotros o YouTube, pues está haciendo de las suyas y quita comentarios. Yo lo que sí quiero que sepáis es que yo no quito comentarios, ¿vale? Yo no tengo tiempo a andar quitando comentarios. Si desaparecen, pues es cosa de YouTube y os agradecería pues que me lo comentaréis. Oye, yo puse un comentario y desapareció, ¿vale? Para yo tenerlo en cuenta porque puede ser algún filtro de estos que tiene YouTube para evitar insultos y estas cosas que, bueno, yo lo active y, bueno, pues si veo que, pues borra comentarios de la gente, vete a saber bajo qué criterios, pues entonces lo desactivaré y aguantaremos los insultos. No pasa nada, ¿vale? Pero bueno, sí que os agradecería que me lo comentaréis, ¿vale? Si estáis publicando comentarios y de repente desaparecen. Yo quiero que sepáis que no soy yo, ¿vale? No, vamos, yo no borro ningún comentario. Bueno, dicho eso, pues también hubo otro usuario hace apenas unos minutos que me lo puso también en el grupo de Facebook el mismo comentario. Yo esto no lo sabía y, sin embargo, sí que es una cosa que ya os digo que es bastante típica, por ejemplo, en Katia, ¿vale? En Katia, bueno, ahora dejadme poner este plano y os comento ahora, ¿vale? Porque hablar y hacer a la vez es un poco difícil. Ahora vamos a ponerlo en menos, en 10. Ahí. Y aquí colocamos un sketch. Y si recordaréis, os comenté, voy a ocultar el plano este, y si recordaréis, os comenté de que no se podía poner un punto y teníamos que poner una línea y seleccionar el punto de la línea porque el punto tú lo pones, por ejemplo, ahí en el medio, ¿vale? Y cuando te sales del sketch, el punto no está, ¿vale? No se ve, entonces no lo puedes pillar. Bueno, pues estos usuarios que os comento me dijeron que por defecto el punto viene en modo construcción y lo que tenemos que hacer es pulsar botón derecho y decirle que deje de ser modo construcción, ¿vale? Entonces nos salimos y ahora sí que podemos ver el punto ahí, ¿lo veis, no? Ahí está el puntito. Bueno, este asunto yo no lo sabía, que venía en modo construcción y sin embargo, bueno, pues es algo típico en Katia. En Katia, cuando añades un punto, en lugar de ponértelo como construcción, te lo pone como geometría válida. Y aunque tengas el sketch completamente cerrado, Katia te está dando la tabarra de que el sketch está abierto, de que está abierto, de que está abierto y te amarga. Yo cuando empecé con Katia, pues el tema del punto me traía por la calle de la amargura porque no me acordaba que usaba punto, pasa como en FreeCAD, que son pequeñitos y apenas se ven. Hombre, puedes cambiarlos para que sean más grandes y tal, pero por defecto son pequeñitos. Y me decía que el sketch estaba abierto y abierto y yo loco porque no encontraba dónde estaba el problema. Hasta que me percaté de que había que poner el punto como geometría de construcción. Fue poner el punto como geometría de construcción y ya todo estaba bien. Aquí en FreeCAD, pues es el contrario. Te lo pone como geometría de construcción y tú tienes que cambiarlo. Supongo que está un poco basado en... Bueno, yo ya os dije en muchas ocasiones de que FreeCAD está muy, muy, muy basado en Katia. Han tirado a lo mejor de lo mejor y yo eso lo veo muy bien. Y yo creo que aquí trataron un poco de solucionar ese problema, entre comillas, que hay en Katia. ¿Vale? Porque en Katia ya os digo que por defecto el punto es geometría válida. ¿Vale? Y que tengas un punto, por ejemplo, en una circunferencia y ya te empieza a decir Katia que el sketch no está cerrado. Que está abierto y no te permite destruirlo ni hacer nada con él hasta que lo cierres. Y es que tienes que coger el punto y ponerlo en modo construcción. Y aquí pues han hecho, supongo que solventando ese problema de Katia, han hecho lo contrario. El punto por defecto viene en modo construcción y debemos de darle nosotros la vuelta. Yo lo veo mejor así, ¿vale? Como lo tiene FreeCAD. Lo veo mucho mejor. Cuando necesitas el punto eres tú el que dices, oye, ponte en modo de geometría en vez de de construcción. Lo veo mucho más, vamos, mucho más útil. Bueno, lo dicho, nada, seleccionamos esta herramienta, marcamos aquí, le damos a añadir, ¿vale? Y por último añadimos y añadimos este punto. Perdón que desconecté, no hacía falta. Vaya. Bueno, la que leía aquí, por darle al botón dos veces. Ahí. Ahora le damos a añadir esto y el puntito. ¿Que no me lo está pillando? Ahora. Vale, bueno, y ahí como podéis observar, ¿vale? Nos hace esa especie de cúpula sin ser cúpula porque va hacia un punto, ¿vale? Nunca nos lo va a redondear. Pero, bueno, se pueden conseguir cosas muy interesantes, ¿vale? Tenemos la opción de superficie arreglada que lo único que nos hace es unir los puntos, ¿vale? Sin suavizar. Y el tema de cerrado, yo el tema de cerrado nunca supe para qué fue. No encontré un... No encontré una opción en la cual me sirviera esto para algo. Pero bueno, que no la encontrar no quiere decir que no... Que no funcione. Pero bueno, como podéis ver, se puede utilizar el punto, ¿vale? Pero recordad que aparece por defecto en modo de construcción. Yo me pregunto si esto permitirá hacer un vaciado. Porque este piquito que pone aquí no suele ser de los que les gusta, de los que le gusta a... Concretamente a FreeCat. Voy a intentarlo. Pues sí, parece ser que sí. Vamos a hacerlo a ver hacia el interior. Ya, hacia el interior. Yo sospechaba que no. Ni como 0,5 ni como 0,1. Ah, como 0,1 sí, pero bueno, es excesivamente fino. ¿Vale? Bueno, tiene su sentido porque el puntito es muy, muy, muy pequeño. Y lo normal, pues en este caso, es que pensemos que tiene que ser hacia el exterior. ¿Vale? Pero bueno, por lo menos lo hace. Vale, esta era una de las cosas que quería yo comentaros. Luego hay otra opción que hemos comentado en el grupo de Facebook. Que yo dije, no tengo ni idea si es una novedad o no. Y bueno, pues la gente me dijo que sí, que era una novedad. Pues vamos a darlo como novedad. Si recordaréis, cuando nosotros ponemos un sketch, por ejemplo, en este plano, no vemos el centro, ¿vale? Está ahí, el 0,0, pero no lo vemos porque lo tapa la geometría. Solíamos o solemos darle a esta herramienta de vista de sección, que nos hace como una especie de corte temporal. Como podéis ver, ya ha hecho un corte, ¿vale? Para que podamos ver el punto, los ejes y acceder más cómodamente a ello. Pero siempre tenemos que estar dándole aquí y luego desactivándolo otra vez, ¿vale? Hay una opción aquí en, perdón, en personalizar. Perdón, no, aquí no, ¿qué estoy diciendo? En edición preferencias. Me iba yo. Dentro de croquis, ¿vale? En mostrar, tenemos una opción que es esta de aquí de abajo. Abrir croquis en modo de vista de sección, ¿vale? Que podemos activarla y siempre nos lo va a abrir como si hubiésemos tildado. Ahora no aparece la herramienta esa que os decía de sección, porque no estoy dentro del sketch, no aparece. Podéis activarla para que siempre os lo ponga así o dejarla como estaba, ¿vale? Parece ser que esta es una nueva opción que han metido en el panel. Sí hay opciones nuevas por aquí, pero bueno, que yo no he mirado mucho. Y esta no está mal, pero yo desde luego no la voy a activar, ¿vale? No la voy a activar porque en muchas ocasiones yo no quiero que me haga una sección cuando coloco el sketch. Entonces prefiero yo, ya que hay la herramienta, ¿vale? Ya que tenemos la herramienta y es muy útil aquí, pues yo voy a seguir utilizando la herramienta. Pero cada uno que haga obviamente lo que quiera, ¿vale? Eso por un lado. Vamos a cerrar esto. Y ahora voy a responder a la pregunta que me hizo un usuario que no recuerdo quién, porque es que preguntáis tantos y por tantos sitios que muchas veces pues no me quedo con el nombre. Sobre esta pieza, que por cierto, en el vídeo donde la hicimos se me olvidó, y esto es muy grave, se me olvidó comentaros de dónde viene esta pieza, ¿vale? Yo no la saqué de aquí porque pues no recuerdo quién fue el usuario que la publicó en el grupo de Facebook, pero debemos obviamente ir a la fuente, ¿vale? Que es StudyCatCam, ¿vale? Una página web o un blog, no sé muy bien lo que es, la verdad, no eso. Pero bueno, que aquí tienen muchos ejercicios y muchas prácticas. Y esta práctica concretamente ha salido de esta página, ¿vale? En el pie del vídeo este os dejaré enlace a la página esta. Sí, es un blog que lo pone aquí, Blogspot. Os dejaré enlace a esta página o blog o como queráis llamarlo, donde parece ser que hay tutoriales de AutoCAD, de Inventor y prácticas, ¿vale? Que podéis utilizar, bueno, en principio cuando están aquí se supone que son libremente. Yo no miré a ver si en algún lado ponían derechos de autor o alguna historia de estas de que no pudiera, vamos, algo de que no se pudiera utilizar libremente. Yo no he mirado nada, pero bueno, si no les parece bien que lo usemos, pues que manden un correo quejándose y que no se preocupen que borramos todo. No hay problema de ninguna clase. Bueno, al respecto de esta práctica que hicimos el otro día, un usuario me comentó, no hizo pregunta, me comentó que le sorprendió que utilizase el barrido y no la nueva herramienta de extrusión con inclinación. Bueno, el motivo por el cual no la utilicé es porque obviamente no sirve para esto, ¿vale? Sirve para muchas cosas, pero para esto concretamente no. Fijaros, si yo pongo aquí un plano, mira, ahora voy a utilizar la herramienta de sección para poner una línea ahí y engancharme al punto. Si yo pongo aquí un punto, en este caso, lo voy a acotar, serían 30 grados, ¿vale? 30 grados para que entre la prolongación de esta línea y esta base que tenemos aquí, haya los 60 que nos indica aquí el plano. No sé dónde está el plano ahora. Aquí, ¿vale? Fijaros que es entre la base y la prolongación de esa línea, ¿vale? Pero respecto a la vertical serían 30 grados, la mitad. Bueno, si yo pongo esta línea, su longitud en este caso me da exactamente igual. Lo único que necesito es el ángulo. Fijaros que si yo selecciono el sketch principal y le doy a extruir, bueno, me lo extruye sin mayor problema. Si yo pongo aquí los 7,9 que tiene esto de espesor, me lo extruye, en este caso, perfectamente recto. No es lo que buscamos. Buscamos que tenga esa inclinación. Claro, aquí tenemos ahora unas nuevas opciones. En el Frica 020 tenemos unas nuevas opciones que, en este caso, es seleccionar referencia. Si pinchamos en seleccionar referencia y marcamos esta inclinación, pues en un principio podría valer, pero fijaros que no, ¿vale? Porque nos deja aquí, aquí hay una microseparación muy pequeñita que también sobresale por aquí arriba, ¿vale? Y aunque dijésemos, bueno, podemos en vez de darle esta longitud, darle mucho más y tal vez simétrico, ¿no? Le damos simétrico y le metemos aquí mucha más para que sobresalga por cada lado y luego recortamos. Pero como podéis ver, esto no sirve porque, si os dais cuenta, aquí genera hueco, lo cual no serviría. Y en este otro lado se mete por dentro, ¿vale? Porque extruye con esa inclinación. Aquí lo único que podemos utilizar, pues es el barrido, ¿vale? Esta opción no nos serviría. Por ese motivo es por el cual no la utilice, ¿vale? Sé que, bueno, pues hubo un usuario que dijo, esperaba que hubieses utilizado la herramienta de extrusión con sus novedades, ¿no? La de tal y, hombre, por supuesto que la hubiese utilizado si hubiera servido para este ejemplo. Pero en este caso, pues no servía, ¿vale? No servía y por eso aquí no te queda más remedio que utilizar el barrido porque tenemos que tener en cuenta que no es una extrusión inclinada, sino que tiene que hacer una pequeña hélice, ¿vale? Para adaptarse a lo que es la circunferencia o el cilindro este que tenemos aquí. Entonces, por eso, la extrusión con dirección no nos sirve para eso, ¿vale? Bueno, otra cosita más. En el vídeo anterior os hablé de Rafael, mi tocayo, y se me olvidó comentar que no solamente hizo los scripts que yo os comenté, que no los tengo aquí porque en este ordenador todavía no he metido nada. Es muy nuevo. Y solo tengo el FreeCAD 020. Y se me olvidó comentaros que también es el creador, que creo que lo puse, voy a mirarlo, pero no estoy seguro del todo. Creo que lo puse en el vídeo, debajo en el pie. El enlace a lo que él hizo al PDF, aquí, al PDF que él hizo, que es algo así, o lo llama, a ver, está aquí. No me acuerdo muy bien del nombre, es algo así como aquello que nos cuentan de FreeCAD o algo así, es el PDF. Y lo pondría yo aquí. Pues me parece que no lo puse. No sé por qué no lo puse. Colocación de planos de referencia. Si veis que falta alguna cosa de las que comenté en el vídeo, me lo decís, ¿vale? Porque traté de poner todo lo que eso, pero son muchas cosas y a lo mejor alguna cosa, pues se me coló. Y en este caso, bueno, pues no puse eso, pero lo pondré en este otro vídeo, ¿vale? El enlace a ello para que, bueno, pues todo el mundo pueda acceder a toda la información que tenemos. Porque es necesario, bueno, pues que la gente pueda acceder. A ver, en principio, esto, ¿vale? Que tenemos el enlace aquí. Bueno, voy a pinchar este PDF. Lo que nadie te cuenta de FreeCAD 010,2. Supongo que es la versión, ¿vale? Porque va actualizándolo. Bueno, no, la versión pone versión 1. Bueno, pues no sé, en fin, va actualizándolo. Con eso ya os vale. Voy a poneros enlace a esto, ¿vale? Porque en este caso Rafael, que tiene el nick también de Fony Menéndez en FreeCAD. Bueno, tiene varios nicks. Hizo este PDF, lo que nadie te cuenta de FreeCAD, ¿vale? Donde, bueno, pues hay una información muy útil y que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de trabajar en FreeCAD. Yo creo que esto, vamos, son las buenas prácticas, ¿vale? Que siempre comentamos. Bueno, también pone por aquí mi canal, lo cual, bueno, pues ya le di las gracias. Debería de poner más, o sea, igual habría que añadir más canales aquí. Pues hay más gente que, bueno, que da más prácticas porque, por ejemplo, este otro chico, no sé cómo se llama, pero bueno, su canal es Tattoo3D, pues tiene unos vídeos también muy buenos en donde utiliza buenas prácticas, ¿vale? Que ya he visto yo. Y bueno, y hay más, hay más vídeos por ahí que quizás, bueno, pues hacen referencia también a algunas cosas de las de aquí. Y bueno, pues ya que ponemos, pues pongamos todos, ¿no? Total, son cosas, a ver, es mi opinión, ¿vale? Que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, que en fin, no solamente creo que yo comente este tipo de cosas, creo que hay más canales. Pues todos tenemos hueco en el mismo sitio. Pero bueno, lo que os comentaba, aquí hay cosas muy interesantes sobre cómo debemos trabajar correctamente en FreeCAD, ¿vale? Desde, qué sé yo, mil cosas que tienes por aquí, desde la organización de la estructura, que bueno, lo de la estructura es muy relativo, cada uno puede utilizar la que quiera. FreeCAD no tiene una en concreto bien definida, que es lo que a mí, bueno, pues me choca un poco. En Part, sí, en Part sí que la puedes definir como tú quieras, pero en Part Design, ya visteis que la carpeta con los Sketch, pues los tenemos que dejar fuera, y yo desde mi punto de vista debería de poder meterse dentro del Body o de la pieza, en este caso. Pero bueno, aquí os pone un poco la estructura que se debería de llevar, ¿vale? Para que nuestro diseño quede mal, además os explica qué hacemos mal, ¿vale? Muchas cosas hacemos mal. Lo del tema de renombrar los archivos, algo que yo jamás hago, pero siempre os digo que lo debéis de hacer, ¿vale? Pero bueno, yo para no perder mucho tiempo con los vídeos, pues si me pongo a renombrar las cosas, entonces no acabamos nunca. Lo de no instalar los bancos de trabajo ahí masivamente, porque eso es una locura, el software empieza a ralentizarse y, bueno, pues en fin, ¿vale? Lo que puede pasar. Siempre mantener visible lo que haces, obviamente, porque si no, entonces no sabes qué estás haciendo, ¿vale? Muy importante. Bueno, esto del diámetro de Sketch existe. A ver, esto, bueno, a ver, sí existe y ahora hay una más, pero bueno, esto tampoco es que sea una buena práctica. O sea, la herramienta de diámetro sí existe, puedes utilizarla o no utilizarla, eso tampoco va a cambiar mucho. Hombre, ya que existe, pues la puedes usar, pero tampoco es una condición inamovible, ¿vale? Como por ejemplo, sí todo lo demás. Bocetos complejos, mejor que redondeos y chaflanes a posteriori. Bueno, yo esto es una cosa que comenté muchísimo, ¿vale? Y yo en principio, pues recomiendo esto, ¿vale? Hay gente que, bueno, pues es de opinión distinta, pero yo para mí es más cómodo, por ejemplo, meter dentro de un Sketch esos redondeos que luego añadir redondeos aparte. Pero, bueno, cada uno trabaja como quiera. Y aquí te explica un poco el por qué y por qué no, ¿vale? Luego lo de nunca importes a STL directamente si vas a utilizar la pieza para impresión. Bueno, aquí hay algo que matizar que ya lo hablaré con, en este caso, con mi tocayo. Porque, si es verdad que en versiones anteriores tenías que ir a este panel, pero ahora no es necesario ir a este panel, porque si te coges la pieza tal como la tienes, le pones un suavizado de 0,01 y la exportas. Vas a archivo, exportar, o sea, voy a explicarlo. Si tú tienes la pieza así, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, te vas al body, te vas a vista, pones aquí el deviation a 0,01 y ahora te vas a archivo y te vas a exportar y los portas como STL directamente desde aquí, si lo encuentro, aquí está, y los portas directamente a STL, ya no tienes ningún tipo de problema, ya te pasa suavizado perfectamente, ¿vale? No tienes necesidad de ir al otro lado. Antes no pasaba eso, pero en las últimas versiones sí que han mejorado, que con el deviation te aplica el suavizado y ese suavizado, la herramienta de exportar, te lo comprende y te lo pasa con la calidad que tú le indiques aquí. Así que, bueno, esta en principio, pues, le recomiendo a Rafa que la apruebe y, bueno, pues que la actualice, ¿no? Con ese pequeño cambio que acabo de comentar. Pero, bueno, que muy importante, ¿vale? Y aquí está, y hasta aquí está. En fin, un PDF muy útil y que debemos de seguirlo al pie de la letra. Y está muy bien que esté en PDF porque, bueno, yo todo esto lo comento en los sucesivos vídeos, pero, claro, una cosa la comento en un vídeo, otra en otro y así sucesivamente. Entonces, es muy difícil encontrarlo. Y lo bueno que tiene este PDF es que lo tenemos todo aquí en un solo documento, ¿vale? Para poder leerlo con todo tipo de detalle. Bueno, pues yo os pondré enlace en este vídeo a él, ¿vale? Porque no había puesto en el vídeo anterior. Y, bueno, en principio, todo esto era lo que quería comentaros en este vídeo. Así que, es un vídeo pequeño, aquí lo dejo. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.